Lo bello de mirarte es sentirme tu dueño Como el niño que construye su castillo Solo mirarte es lo bello Cuando te tengo cerca Eres como gaviota Que volando va buscando a su interés Algo que llevarse a la boca Como decirte que muero en silencio Como decirte que muero en tu boca En los lejanos lugares me pierdo Con tu simpleza coqueta y hermosa Sobre tu piel Entre tu pelo y tu voz Sigo buscando el rincón Que guardar secreto Que guardar secreto De tu corazón Niña de tu corazón Así que se termina todo No va a quedar nada ¿Y después qué? No lo sé, nada ¿Y si nos volvemos a enamorar? ¿Alguna vez estuviste enamorada? ¿Y te queda alguna duda? Mira ¿Y si nos volvemos a enamorada? ¿Uno nos enamora de los tíos? ¿Y los tíos de la sobrina? ¿Los tíos degenerados? Es un infierno esta mujer Un infierno Ya falta poco Esto hace tiempo todavía Puedes apagarla No lo voy a apagar Quiero que esto se termine de una vez ¿Josemita? Entre tu pelo y tu voz Sobre tu piel Sigo buscando Entre tu pelo y tu voz Que guarda el secreto Sobre tu piel y tu corazón Entre tu pelo Entre tu pelo y tu voz Sigo buscando Sigo buscando aquel rincón, entre tus pelos y tu corazón. Sigo buscando el rincón que guarda el secreto, que guarda el secreto. Sigo buscando el secreto.